Bueno amigos, aunque no lo creas, a pesar de que hacemos YouTube y estamos metidos en el tema de la tecnología yo no necesariamente me adapto a todo lo que sale de una vez a veces me toma tiempo por ejemplo, el tema de los earbuds de Bluetooth que es prácticamente el trending ahora mismo ya todo este tipo de audífonos a Bluetooth como estos así que van por encima de la cabeza o este tipo de audífonos que antes eran muy famosos, muy bonitos que venían con su cable ya todo eso es obsoleto ahora la moda, el trending son estos audífonos así que van pues en la oreja ustedes saben que han sacado lo que es Google sacó unos cuando lanzaron los Pixel también salieron los de iPhone han estado saliendo varias marcas algunos son más caros, otros son más económicos no son nada baratos cuestan 129 dólares y los he visto en algunos webs hasta por 200 dólares ¡Gracias! 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 la conexión es bastante fácil ya vemos aquí lo que es en el iphone a el nombre de lo que son los audífonos ahí está estoy escuchando mi música favorita cuban music música cubana así riquísima con la que nosotros nos tomamos nuestros tragos acá tengo los audífonos puestos siento que no tengo nada puesto suenan excelente chécate ahí muy discretos un perfil extremadamente pequeño no interfieren absolutamente en nada si me quiero poner una gorra para disimular la calva que no me importa los audífonos no interfieren nada no hay ninguna molestia si me quiero tirar encima unas gafas encima de la gorra mira tú chico tampoco molestan los audífonos ni la gorra ahí está perfecto los lentes la gorra los audífonos todo va de lujo pero mira vamos a recapitular cuáles son las especificaciones estos audífonos soportan sistema operativo de android y ios aparte de eso ofrece un total de 35 horas de uso continuo tú dirás corregue pero 35 horas eso es una locura brother si lo que pasa es que el case que viene con los audífonos cuando tú cargas el case una sola carga cuando tú sacas los audífonos te da creo que son como 5 o 7 horas de uso pero el case cada vez que los audífonos en sí pierden batería tú los vuelves y los metes al case y el case vuelve y los recarga para darte un total de 35 horas de uso continuo o sea que prácticamente el cargador ese o el case te da 4 cargas adicionales que locura eso increíble y aparte de eso el rango de distancia son un promedio de 15 metros en cuanto a lo que es el bluetooth 5.0 por supuesto la última tecnología así que si estás con tu teléfono dejas el teléfono en una mesa te aleja por 15 metros de distancia no hay problema va a tener conectividad no pesan nada brother 4.5 gramos la música suena muy muy bien son a prueba de sudor yo me fui por todos lados brother me fui para el gimnasio estuve ahí haciendo pesas levantando un poco de haciendo ejercicio con mis máquinas etcétera también me fui de caminata por el boulevard por la playa un poquito de ejercicio no pasando el rato que se iba manejando en el carro escuchando mi música mira sin ningún problema en lo absoluto en todo lo que yo estaba haciendo todas mis actividades disfrutando de lo que era mi música disfrutando de lo que eran las noticias todo lo que yo estaba haciendo inclusive hablé varias veces con amistades con familia no hubo absolutamente ningún problema la calidad del audio la calidad del micrófono excelente ahora otra cosa que mencionar estos audífonos estos audífonos soportan el asistente de siri para iphone y el asistente de google para android así que también al tocar lo que son los botones que vienen en los audífonos tú puedes activar el asistente de google o el asistente de decir en este caso para iphone y tomar ventaja de eso y ejecutar puede ser todos los comandos que harías con el asistente de tu teléfono pero utilizando lo que son los audífonos cuál es el precio bueno en la página de esta compañía ellos se mencionan 96 dólares con 75 centavos originalmente estaba en 129 dólares lo veo en 6 diferentes colores hay cantidad de revisados en youtube y los títulos de los revisados en youtube proclaman estos audífonos como los mejores earbuds o audífonos bluetooth que puedes comprar al día de hoy yo la verdad no había caído en cuenta hasta hasta que me los mandaron y comencé a buscar en la internet y vi los vídeos en youtube definitivamente pues muy muy intrigado con esta marca y te digo la verdad ha cambiado totalmente el panorama para mí de el uso de lo que son este tipo de tecnología de earbuds o bluetooth audífonos earbuds con bluetooth porque es algo extremadamente discreto no tienes que preocuparte por los cables honestamente es muy portable y una cosa que tiene estos audífonos es que a mí me preocupaba que ibas a sentir como que tenías un tapón en la oreja y ya se estabas hablando con alguien o se está escuchando música y alguien te habla sentías que tenías un tapón en la oreja aquí y que tú no ibas a escuchar el exterior de lo que está sucediendo o si alguien te habla ese no es el caso con estos audífonos para nada y yo puedo escuchar lo que está sucediendo a mi alrededor no me siento que tengo las orejas o el oído tapado puedo hablar con alguien si alguien me habla sin ningún problema pero al mismo tiempo se escucha muy bien la música se sienten fijos en la oreja no se sienten que se van a salir se sienten cómodos y lo bueno es que te incluyen tres diferentes tamaños de el earbuds o los tapones para pues a más comodidad por si el que viene puesto en los audífonos no es tu tamaño indicado lo puedes cambiar así que conclusiones finales amigos definitivamente pues a muy entusiasmado con este producto es algo que yo nunca había probado anteriormente es algo que es nuevo para mí como te digo a veces uno no se adapta definitivamente a la tecnología al mismo ritmo que todo el mundo pero es bueno probar es bueno probar y no quedarte rezagado porque a veces no sabes de lo que te estás perdiendo así que yo con esto ahora brother no vuelvo para atrás a escuchar música o utilizar audífonos bluetooth de esos que van por encima de la cabeza y mucho menos con cosas que van con cables para que si la tecnología tecnología existe hay que aprovecharla así que amigos me despido con eso ahí lo tienes estos audífonos la descripción y el link para la compra y toda la información en la descripción de este vídeo no dejes de aprovecharlo y no mataré con más vídeos chao chao chao